...especialista, digamos, pero quiero dar un título más que especialista, porque él no solo analiza, sino que estuvo en la casa, que es mi amigo Gastón Trezegueti, el mejor jugador. Gracias, Ramos. Gracias, felicito. Gracias por haber venido, feliz año. Muchas gracias, feliz año para todos. Feliz año. Qué bueno de todos, mira. Sí. Escuchame, qué buen regalo para los fanáticos, que Cotti se fue a la casa, el primer regalo del año fue. ¿Podés creer? Estaba con chichera. A mí me encantaba Cotti, igual debo decir que me gustaba como personaje, me parecía protagonista absoluta del reality, junto con Alfa, así que para mí yo hubiese esperado un poquito más para esa cara, pero el público, viste. Vamos a ver el compacto, porque había gente copeteada que anoche no lo vio, por ahí vamos a repasar, así se iba Cotti de la casa. A ver, dale, vamos. Feliz año, Deni. Feliz año. Feliz año. ¿Qué es que siempre me dice mi cara? No. ¿Es año nuevo? ¿Qué les cuesta a alguno saludar? Eso debe ser maleducado. ¿Quién le saludó acá y después me hizo eso para darle la otra vez? Y que nosotros damos eso y me sacó la cara y se fue. ¿No habrás notado? No, 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 te espero. Ayer abrazaste a la traidora, b***a. ¿Qué? Te vi. Digo que voy a hacerse una desunicada. ¿Por qué? Por saludarla con un beso y no un abrazo. Sí. Estuvo a punto de esquivarla, pero dije no voy a ser una irrespetuosa y agarré y le di un beso. Gracias que le di un beso. Lo que te quiero recordar es que cuando te sucedió, vos en su momento, vos dijiste que era violencia y yo me acuerdo perfectamente y por suerte todos lo vieron. Dijiste que era violencia lo que te hacía, Juan. Y vos tenés una hija de 38, ¿cuántos años tiene tu hija? El problema es mío, cuando te di mi hija y no la metas, te pido por todo. No, digo que no te hubiera gustado que tu hija a mí edad le haga una cosa así que le perciba. No te permito que la no. Porque es hostigamiento eso, no se jode con el cuerpo, ni lo que le dijiste a Ariel la otra vez que te escuché que dijiste batien a asesina. Siento que es una doble moral, porque si vos decís una cosa y hacé otra, bueno, es tu juego y te acepto, pero entonces vos también tenés que aceptar el juego de los demás. Vos viste todo de afuera y hay gente acá que estamos hace dos meses y medio y gente que entró a actuar. Cuando alguien me juega sucio, yo lo saco. Te ergiversás todo, es muy buena oralidad. No me interesa lo que decís. No me importa lo que decís, sí, sí, sí. Y terminás haciendo bien el personaje después de víctima. No, no tengo personaje, no soy víctima de nadie. Y lamento decirte que no te creo casi nada de lo que contás. No me creas. Porque no lo demostrás. Bueno, es que no te tengo que demostrar nada vos, nene. No, pero ni con los demás. Sí, con lo que yo quiero ser. Pero acá no querés a nadie, entonces. Quien deja la casa de gran hermano en este primero de año es... ¡Cosalza! ¡Bienfruten él! Parece, Gastón, que el público va sacando los malos, por decir, ponerle un mote, digo. Es una edición en cual el juego con estas armas no está muy... No lo están, por lo menos no lo está votando la gente para que siga dentro de la casa. Esto de usar o mentiras o una alianza y después una forma de traición no parece que esté gustando. Quieren un juego más limpio, juego de adentro del confesionario y fin. Pero, pero, a ver, quieren un juego más limpio, pero en realidad la gente lo que está mirando es esto. Tiene estos 20, 25 puntos de rating es porque les gustan todas estas cosas que estaban generando. Para mí es como toda ficción, necesita a los antagonistas, necesita a los buenos, a los malos. Ahora me parece que hay más de uno que pifió, porque si no, viste que en el año nuevo le hacían... Muchos le hacían rechazo absoluto a Coti, como ni le hablaban, no lo saludaban. Ahora ni se la esperaba a Coti, porque decíamos recién, la reacción puso una cara que... Y me pareció que no disimuló, puso como una cara como diciendo... No, para mí ella estaba convencida que se iba a Ariel. No, 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 no... Claro, por eso, digo... Viste, la cara era esa, la cara era de que tenía todavía esperanza... Es que digamos que los que seguimos todos los granes hermanos, generalmente, que entra de suplento, a mitad de camino, son como primero como en irse, en un momento como que la gente se va encariñando, con los buenos y con los malos, va siguiendo la telenovela, me parece que Ariel era como el candidato perfecto para irse, porque no aporta nada, no, 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 no... Tronquido se aporta. Pero está teniendo un juego entretenido. Saca Alfa. No, no tiene un juego entretenido más que molestar a Alfa. Más que molestar alfa, lo vimos ahí en el tape que acabamos de ver en la comida de los nominados, donde lo trata de pinchar, Coti también lo expone todo el tiempo, y me parece súper interesante esto de que Ariel entró como a ser un personaje divertido y no para de hablar a cámara como muy histórico, pero ya que baste un poco la perfo, porque viste, pero tampoco da la casa. A ver, que se vaya Coti me parece que es algo importante porque quiebra la casa, esto hay consecuencias, sobre todo el conejo, el conejo estaba más confiado que Coti, que Coti se quedaba, pero después todos los compañeros, porque de verdad hay 14 participantes y hace dos meses que empezó el juego y es como que se torna extenso ahora, ¿no? Y pensemos también que Coti y el conejo fue una de las primeras parejas, imagínate, estaba el viudo ayer, es como el viudo antiguo, le había quedado, le pasa la guadaña por al lado, porque si se va la novia, viste, él también le corre peligro. ¿Por qué lloraba? ¿Por Coti? Porque venían de una pelea con Coti, diciéndole que barbaridad. ¿Lloraba por Coti o porque sabe que no tienen apoyo afuera? Porque si va Coti, él tampoco tiene apoyo. Ese, para mí es ese, si bien habíamos visto antes de la eliminación de Coti un tape donde decía que ya no la soportaba, que se la quería sacar de encima, que discutían todo el día y después llanto que también es una... Cuando a vos se te va la pareja de tu juego, como a mí en aquel momento se fue Eleonora, es un cambio, porque vos vas a tener que vivir de ahí hasta cuando vos te quedes sin tu pareja o de juego o de cosas. Igualmente también hay una lectura que es, evidentemente, lo que estamos haciendo y teniendo, nos gustó, nos cambió porque la volaron. Para mí también el llanto es por ahí. Porque yo creo que la cara de Coti también tiene que ver con esa. Ella pensó que la gente la apoyaba. Exactamente. Primera placa que iba, ¿no, Coti? Había sido ya salvada. Había estado, sí. Pero no en placa. Exactamente, a mí me parece que Coti guardaba la esperanza de que, claro, porque en otras ediciones el juego este de apoyar, traicionar, entre comillas, todo, mentir, que son armas del juego y que no están fuera del reglamento. O sea, fue la primera que se atrevió como a jugar, como en serio, ponele, y le salió como mal. Entonces me parece que ahora el resto se va a cuidar. Yo creo que van a apuntar a hacerse los buenos y van a ser jugadas más light, me parece, ¿no? Porque ¿quién se atreve? Te hago una espontánea que me grite uno por la que pasa por la vereda. ¿O no? ¿Eso lo van a pensar o no? Eso, evidentemente, y esa fue la jugada mala de Coti. Sí, porque si bien el Conejo y Coti juegan juntos, el Conejo para mí es la mente maestra y manda a ejecutar a Coti. Sí, me parece que la que ejecuta es Coti. La que va al frente... Fíjate que el Conejo está blanco, nadie lo bota y en realidad es lo mismo que Coti. Coti tiene como más carácter. Te quería preguntar cómo la ves a Daniela, porque también le pasó un poco lo mismo, que el otro día gritaron, no sé si se llegó, si todos llegaron a entender bien lo de Tiago. Sí. Pero cómo... Yo a veces siento que está un poco pasada de acting, Daniela. A mí me parece lo mismo, me parece que entró la vuelta, su vengañiela, vuelto de voy a entrar con la venganza, no rindió sus frutos, no lo pudo ni sostener ella. Me parece que lo que garpa de Daniela más es su alianza con Julieta, eso le suma muchísimo. La vengadora es la que le pega y le paga más de un juego. Pero ya no lo sostuvo. Ayer no lo sostuvo. Chicos, esto está muy interesante, pero yo tengo en el móvil.